Bueno amigos, aquí estamos ya en lo que es Nentón, Huehuetenango Ahorita vamos a agarrar como para gracias a Dios Allá nos va guiando el carrito Para ir a dejar el chivito, ¿verdad? El que traemos, el más pequeño Ya aquí pues Ahí Vamos agarrando Para lo que es, gracias a Dios La frontera de México con Guatemala Aquí estamos, atrás de Nentón Y aquí pues solo es bosque y bosque Y un río a la orilla que es donde está el lugar Bueno pues aquí ya vamos a A entrar hacia el lugar donde Vamos a ir a dejar el chivito No acuerdan Al día nada, Esperanza se llama A ver cuánto está dentro Ahí ya Vamos para adentro Ahí la carretera que dejamos Era la que iba para gracias a Dios Ya aquí Saber cuántos más o menos Va a ser uno para adentro Solo esa arboleda Y una brincadera Ahí vamos El palomo viajero En las otras dos vacas Se nos olvidó grabar Si no hubieran visto las vacas Que traíamos también Y el otro Todo listo Solo ese chivito Tal vez si vamos a grabar Cuando estemos bajando Aquí ya vamos Miren Para allá es el otro Cacerillo Y aquí vamos para el otro Aquí vamos Bueno pues aquí ya Pasamos otra casita Algo retirado Está bastante retiradito Está bastante ¿Cómo has sentido el viaje? Conociéndolo aquí Ahí un poquito largo El viaje Pero bien Ahí Venimos llegando De acá Pero Todavía no falta Sí Salimos a las 2 de la mañana Y son las 5 de la tarde Imagínense No va a creer que es fácil La vida de andar Ahí Para arriba Para abajo Conociéndolo Así es que Ya vamos llegando Y ya vamos a bajar El animalito Muy buenas tardes Ya aquí ya Pues estamos ya Lo que es la entrega Del Torito ¿Verdad? Porque Ajá Aquí está Aquí a las familias Pues ya lo están recibiendo Ya están muy contentos Porque ya llegamos Son como 10 horas De camino Ahorita Pues le están poniendo La gamarra Aquí están Los demás familias Del muchacho Y ya Ahí ya Están poniéndole La gamarra Al chivo O al pernero De acero Le llaman ellos ¿Verdad? Entonces Ahí está Ya El animalito Así es que Ya los están Colocando La gamarra ¿Verdad? No quiere Acaso Le va a gustar Que le pongan ¿Cómo se llama aquí? Ay Dios Ajá Ya Ahí ya Están colocándoselo Así es que Está bonito Fuera un ternero Orisco No se deja ¿Ah? Fuera un ternero Orisco No se deja Ah no se deja Más Ay Dios Deja Brincar Ay Es que Ir Ahora Ajá Ajá Ahí ya le está Colocando El lazo Al ternero ¿Verdad? Bueno Ya que ya le está Terminando de poner Su gamarra Ya Más o menos ¿Verdad? Ya ya No se zafa Espera que se zafa Muy durezo Ahí está Ay sí Entonces aquí está Las francas Y todo Para que ya El chivito Pues ya pueda bajar Y Ya está aquí Ya toda la familia Pues está viendo El animalito Les gustó Gracias a Dios Y También pasamos Dejando otro Por allá Y Se quedó ahí ¿Verdad? Este Entonces Ahí estaríamos Vamos a irlo a bajar Al punto Para que ya Ya acabamos Miren como se ve Nublado Ya no tarda en llover Y Está Bastante Fresco Y Ya nosotros Pues ahorita Vamos de camino Para el otro lado Pues ya vamos Al punto Donde los van a bajar Nos vamos a ir a pie Conociendo la comunidad ¿Cómo se llama esta comunidad? Nueva Esperanza Nueva Esperanza Ah bueno Aquí estamos En la aldea Nueva Esperanza De Nectón ¿Verdad? Eh Nuevo Tenango Esta hoja De la Santa María Ajá Esa hoja es buena Allá Cuesta verla Ya aquí vamos Para donde nos dice El Señorón Ahí donde lo va a bajar Dice Allá hay un bordito De tierra Gracias Pues Llegamos hasta La comunidad Nueva Esperanza También hay Tuk Tuk Miren Yo ya casi Uy No era donde Era el ruido Asustado Y Que da lujo De mil Para miren ustedes Allá en la costa No se da así De grande De alta Lujo Miren ustedes Chulado Bueno Ya aquí pues Ya vamos caminando Pues Ahí va a bajar El animalito Ya está ahí Quitándole las trancas Para que Baje Él Ya normal Él ya Ya tiene el instinto De bajarse Verdad Así es que Llegó sin novedad Y sin Penas de nada Y ahorita nos queda Un largo recorrido Para Jalarlo Verdad Este Homie 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 Trajetelo Para acá Y lo marras En la esquina Allá afuera Ya Ahí ya Están Para Ya poder Bajar El El chivito Anda Anda Empujalo Ya Ya viene Él Solo un salto Pega Y Abajo Ya Ya abajo Allá En el palo Quiere que Se lo amarren Ajá Ahí quiere Que lo dejen Amarrado Largo O corto Largo Largo No se Enredará Verdad Porque Es mejor Que Ajá Es mejor De poner Miren Miren Ahí está Diz Ya no Amarrado Ahí Ahí está Ajá Pues ya El amigo Homie Ya está Arreglando Los cuentos Porque Queremos Ir a dormir Por lo menos A A Podama Aquí A Adelantito De hueve Para Parar A las 9 De la Noche Malacatancito École Ese mero Lugar Para que Todavía Podamos Madrugar Mañana Llegar A buena Hora Verdad Porque Tenemos Que jalar Otro Poquito De ganado Así es Que Siempre Gracias Por tomarnos En cuenta Como se llama Verdad Porque No creíamos Que íbamos A llegar Hasta Gracias A Dios Ahí A dejar El animalito Verdad A Nectón También Y ya Andamos En Nueva Esperanza Se llama Por acá Entonces Nos va a quedar De recuerdo Este video Que Venimos A dejar Al Al Chulo Y Ahí está El amigo Que No sé Si lo conoce Verdad Ya Llegamos Va Lo Ya Ya Llegó Ya Llegó Hasta Lejos Va Bastante La Grande Ahora Se le duerme Le despertan Las nalgas A unos Jóvenes Así es Que Aquí Ya Entregamos El animalito Y Nos seguimos Viendo En otro Video Más Y Bendiciones Donde Quiera Que Estéis Gracias Por Suscribirse Por Apoyarnos Y Por Estar Siempre Viendo Nuestros Videos Así Que Adiós Y Bendiciones